...muchos mecenas apoyando el proyecto otra vez... ...muy agradecido de que haya gente en Toledo apoyando este proyecto... ...pues agradecérselo a todo el mundo, a Eduardo por pensar en nosotros... ...para darle forma de libro a su proyecto de blog. Pues nada, la verdad es que estamos muy contentos de celebrar 10 años... ...de este proyecto que empezó de la manera más inocente... ...con un correo electrónico a unos amigos... ...y que poco a poco fue creciendo a primero el blog... ...luego las redes sociales, luego en 2012 el primer libro... ...y ahora que se hacen 10 años de que comencé con todo esto... ...pues pensé que era una buena idea hacer otro libro recopilatorio... ...conmemorando esos 10 años que la verdad es que han sido para mí... ...diez años apasionantes, que me han dado muchas alegrías.